Jesús por siempre reinará Jesús por siempre reinará Bajarás la lluvia aquí Bajarás tu lluvia aquí Bajará el que vive en mí El que siempre ha estado aquí Tu gloria tomará este lugar Tu presencia se esparcirá Y habitará Mi tierra pues sonará Y florecerá Y aquí tú siempre reinarás Bajarás la lluvia aquí Bajarás tu lluvia aquí Bajará el que vive en mí El que siempre ha estado aquí Tu gloria tomará Este lugar Este lugar Tu presencia se esparcirá Y habitará Habitará Mi tierra pues sonará Y florecerá Y aquí tú siempre reinará Jesús por siempre reinará Jesús por siempre reinará Jesús por siempre reinará Jesús por siempre reinará Tu gloria Tu gloria tomará Este lugar Este lugar Este lugar Tu presencia se esparcirá Y habitará Y habitará Habitará Y tierra pues sonará Y florecerá Y aquí tú siempre reinará Y aquí tú siempre reinará Yo te reinará